La Unidad Empresarial de Base Muebles Ludema tiene para este 2023 varios proyectos, entre ellos la realización de mobiliario para hoteles, ubicados en su mayoría en la capital del país, siendo este uno de los principales destinos que tiene esta industria. Otra de las metas propuestas es la fabricación de cunas para las embarazadas, uno de los objetivos más nobles que llevan a cabo. Otro de los destinos es los organismos, que también hacemos mobiliarios para ellos, y por supuesto el punto de venta que hablamos, que no solamente es el punto de venta, es el proyecto Mueblería Dujo, porque tenemos una mueblería central que está en el Vedado Capitalino y que todas las UEB de la industria del mueble tributan mobiliario a esa tienda, y por supuesto fortalecemos también el punto de venta de muebles Ludema. Ya para la atención a la población, poseen una tienda de artículos útiles y para embellecer el hogar, ubicada en la calle Francisco Vega, la cual está abierta al público de lunes a viernes. Comenzamos ahora a ofertar espejos, tenemos repisas para todo tipo de lugares en la casa, que tienen muy buena aceptación porque son muy ergonómicas, o sea que hay esquineros, que en una esquina de la casa usted puede poner esa repisa y le da una funcionalidad enorme, y estamos teniendo muy buena aceptación. Allí se pueden encontrar muebles de todo tipo, para habitaciones, juegos de comedor, multimuebles, balances de aluminio, siendo este último de los de mayor demanda. Uno de los elementos que caracterizan a muebles Ludema es el uso de recorterías, lo que les permite añadir artículos novedosos a su catálogo. Dayana Menzona y Justis, LTV Noticias.